que amigos tenemos aquí un 2017 vamos a darle servicio a los frenos de atrás son electrónicos simplemente vamos a abrir la llave de inición vamos a ir aquí al menú dice apps y vamos a ir a settings y vamos a mover hacia abajo a los frenos aquí está y vamos a ponerlo en servicio de servicio porque aquí pregunta si vamos a hacer si lo queremos que retracten el pistón para que trabajemos los frenos de atrás vemos que sí ahí están sonando ok ahí está amigos ahí ya se activan los frenos para cambiarlos ok pues vamos a apagar el switch vamos a trabajar en cambiarlos y después regresamos aquí amigos para retractar una vez que ya demos servicio hay que retractar el pistón hacia atrás vamos a usar esta herramienta que tiene tres picos hay otras juntas se puede ver el caliper pues tiene sus entradas para tomarlo podemos hacer unas pinzas si no tienen esta herramienta amigos no hay un problema unas pinzas de punta pues simplemente aquí lo vamos a girar simplemente para girar lo al otro lado romeo y ahí va ok Hay que ver una posición Si las balatas tienen Entradas las balatas de aquí Si no simplemente se dejan En la misma posición que estaban antes Si es que la balata tenga Tenga una posición No las hemos mirado todavía las nuevas Esta es la de afuera La de adentro No está la balata de adentro Que lo quito No, no tienen posición amigos Son normales A ver No tienen posición No tienen posición amigos No importa en que posición quede Los detalles que tiene aquí A este punto pues ya cambiar las balatas Y va a armar otra vez Que amigos vamos a A reiniciar los frenos otra vez Ya está puesto A las balatas Entonces vamos a ir otra vez aquí a Apps Apps Denle media hora Ok Oops Es más Espérame Hájelo otra vez Porque Ya me había salido Yo le puché otra cosa aquí Ok Vamos otra vez Ahí está Part de brake switch Ok Aquí está el part de brake switch Vamos a Vamos a Empujar los frenos Ahí está Está trabajando Ahí está Ahí está Para ver Reset Process Pero Activate Ahí está amigos Listo Ok Lo hice otra vez Y ahí quedó A este punto Ya estamos listos Encendemos Y ya están listos los frenos Se sienten suaves Ahí estamos amigos Un saludo Cambio y fuera